Bueno y comenzamos esta nueva obra acá en Cinefilia en Radio Punto Cero con una nueva charla con el director de un documental que se estrenó este jueves tras su paso por la competencia argentina en el último Bafisi. El título del documental es Los Convencidos y su director Martín Farina a quien ya tenemos en contacto, lo estoy viendo acá por la plataforma Zoom. Martín, acá Javier, Lucy desde Cinefilia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se te escucha perfecto. Martín, a ver, ¿quiénes son Los Convencidos? ¿Y por qué Los Convencidos en este momento? Yo tengo mi idea, pero quiero escucharte a vos. Bueno, Los Convencidos para mí es un título que es una afirmación, pero también es un signo de pregunta. Es una manera de encarar, como capaz que algunos saben, yo siempre suelo filmar relatos documentales o relatos que están pensados a partir de biografías de personas que existen más allá del hecho de ser filmados. Y Los Convencidos es una manera particular que yo tuve de vincularme con muchos personajes, que es momentos en donde se abría una conversación muy intensa, en donde de alguna manera la cámara y el dispositivo cinematográfico que yo proponía quedaba atrapado en una discusión o en una conversación o en un intercambio de opiniones muy acalorado, y me empecé a preguntar por qué o cómo hacer para desarrollar esta idea de la interrogación, que de alguna manera le pertenece un poco más a la televisión, pongámosle o a la radio, pero yo intuía que el cine tenía la posibilidad de acercarnos un poco más a algo de la intimidad de la discusión. Por lo tanto, Los Convencidos son un grupo de personas que de una manera muy apasionada, intensa y por momentos, digamos, donde la intuición le gana la razón, discuten de sus puntos de vista y las cosas que creen de varios aspectos de la vida. A ver, vamos a decirlo de esta manera para los que no vieron. Los Convencidos serían una suerte de cinco retratos, cinco sketch, cinco secuencias juntas que forman este documental, de momentos que, como vos dijiste recién, me parece que todos estamos transitando, ya sea siendo testigos o protagonistas de un tiempo a esta parte, en la que los intercambios se convierten en unas disputas verbales, a veces sin mucho contenido. Martín Cobán la otra vez dijo en la presentación de la Feria del Libro esta cuestión de que cuando no hay mucho que decir se dice a los gritos. Acá en todo caso no hay gritos, pero sí hay como un intento que creo que todos nos podemos sentir referenciados en los participantes, en los protagonistas de estos cinco momentos, de explicar en qué creen, lo que creen, y estoy usando mal la palabra porque creer es una cuestión casi religiosa, digo, pero sí cómo piensan y a partir de ese pensamiento cómo argumentan para sostener eso que piensan. ¿Vos viviste, transitaste esto que estoy diciendo, de que todos estamos siendo testigos o partícipes de estos intercambios y a partir de eso dijiste, ¿cómo registro esto? ¿Esto es interesante registrarlo en nuestro hoy? Sí, tal cual. Me gustó que usaste la palabra sketch. Esa es una palabra que está bien, refiere bien a la idea. Yo no sabría cómo definirlo bien técnicamente, pero es como una especie de episodio que no tiene un antes y un después, que no tiene una línea narrativa que uno diga, bueno, viene de algo, va hacia un lugar, que comienza y concluye de una manera casi intempestiva, y ahí se da, en este caso, una suerte de discusión sobre un tema particular. En el caso de los cinco episodios, como también describías, los personajes tienen que ver conmigo también, y tienen que ver con haberlo filmado en otras circunstancias. Por eso no me gusta decir que es un lado B de los personajes en otras circunstancias, pero sino que es algo que no estaba predeterminado ni pautado, pero que me parecía que había una unidad, como decías vos. Hay algo de lo que nos estaba pasando ahora. Es muy difícil filmar el presente, ¿viste, Javier? Es muy difícil filmar lo que nos pasa, es muy difícil filmar, por ejemplo, algo sobre los políticos o sobre la política, la economía, sin caer en partidismos o sin caer en lugares que le pertenecen más, como decía antes, a la televisión. Y el desafío fue ese, ver de qué manera estos discursos tan apasionados podían caber dentro de un formato cinematográfico. Por eso es que son episodios que pareciera que tienen una unidad, pero por otro lado no. Y bueno, ahí fluyen en la pantalla y uno puede entrever cosas personales a partir de estas experiencias colectivas. Y uno puede entrever cosas personales de los que están delante de cámaras, pero también puede sentirse reflejado. Esto que vos decías, cómo contar el presente, quizás lo vemos cotidianamente cuando algún político nos habla, algún referente de la cultura, o no referente, pero que andan dando vueltas por la televisión. El tema es cuando nos podemos sentir representados en ese otro que no es tan conocido y ver qué es lo que nos pasa con eso que se está hablando. Porque en general lo que están hablando cada uno de los protagonistas de estos cinco episodios, sketch, son cosas que nos atraviesan en el hoy, que tienen que ver con nuestra coyuntura, y que a veces también me parece que está bueno ver en ellos cómo nosotros tratamos esos temas. Cuando esos temas están, digo, por hablar de uno en especial, los abusos en los colegios, el pasado que se te aparece, en una cena de camaradería de amigos, mientras estás comiendo el sanguchito o pidiendo que te sirvan alguna bebida. Pero, ¿se cuela eso? ¿Y cómo se cuela? ¿Y cómo lo vemos representado? Gracias a que vos lo llevaste a una representación. Digo, hay una cámara. Claramente hay una cámara, hay una mediación, hay una representación. Pero sentir que nos está tocando de cerca. Sí, bueno, ese episodio es muy bueno en eso que decís. Yo tuve la misma sensación que acabas de decir. Además de haber una cámara, en este caso también hay una construcción. Hay un... ¿Viste? Como que en el cine tenemos la imagen y el sonido y no siempre van exactamente de la mano. En este caso, en ese episodio, que se trata de un tema que surge de la nada, es más, surge casi de una experiencia contraria a la que están queriendo nombrar, cosa que le da un tono muy gracioso. Cuando digo gracioso, no es que es de humor, sino que es como esa cosa que uno ve de lo natural de una conversación que no está pensada en la camaradería, como decís vos. Y ahí de pronto aparece un tema que todos podemos tener una opinión, que todos podemos, por más que nos haya pasado personalmente, seguro que tenemos algo que decir porque es muy del presente, porque hay una interpretación política de eso. Y en un grupo de personas que son desconocidos, que no tienen ningún título, que por eso digo que no son televisivos, porque son un grupo de amigos, podrían ser cualquiera del grupo de amigos nuestro, aparece un tema tan impresionante como ese y uno queda ahí como diciendo, bueno, ¿qué tengo que decir yo de esto? Ese fue un poco el espíritu de los convencidos, atrapar conversaciones importantes, podíamos decir, entre comillas, universales, que nos convocan, pero desde una lógica muy espontánea, casi como que inimaginable, que un tema tan grande o importante puede ser tratado de ese modo. Ese fue un poco la idea de acercar la intimidad, la puesta en escena de la intimidad, a temas y discursos universales o que nos preocupan, como este que citabas vos. Pero además, bueno, tiene que ver con esto, de que son allegados tuyos, conocidos tuyos, familiares tuyos, pero también tiene que ver con qué es lo que vos conseguís a partir de tu irrupción en el cine hasta el día de hoy, donde la cámara, y yo sigo asombrándome, digo, ¿hasta dónde se va a invisibilizar tanto? Por más que hasta se te escucha en algún momento de estos episodios, si no me equivoco, ¿no? Haciendo alguna pregunta al campo, no desde el fuera de campo, digo, pero la cámara, se olvidan, los que están hablando se olvidan que hay una cámara. Yo no sé si eso es algo del presente, algo que también, supongo que todas estas cosas juntas que voy a decir, algo del presente, algo de tu habilidad para hacer que desaparezcas, por más que haya un dispositivo como una cámara delante de esos. Mirá, hay algo de eso que decís, el presente tiene un poco esa característica, donde una cámara es un dispositivo que está ahí casi cotidianamente. Probablemente yo también desarrollé el oficio, es la manera que tengo de filmar. Para mí, filmar es eso, básicamente. Trabajo con personajes muy cercanos a mí. También te debo agregar que todos estos personajes ya tienen una relación cinematográfica conmigo, o sea que el ejercicio de filmar lo conocen, no todos, pero casi todos. Entonces, están acostumbrados a esta dinámica de ida y vuelta tan particular que sucede entre el hecho de ser filmado, ser escuchado. Y probablemente sí yo predispongo a un espacio de apertura con una naturalidad que está un poco sostenida por el vínculo, probablemente por una puesta en escena muy poco invasiva, por filmar en espacios también que le pertenecen a los protagonistas. Y de pronto aparece ese destello de conversación importante para mí. Yo aprieto rec y ya estábamos nosotros en una sintonía. En general, tiene todo un clima, se va sucediendo. Y como te digo, son, por eso te decía la palabra sketch, o como dice el último protagonista de los cortos, que es un dibujante justamente, uno de los dos protagonistas, también la idea de viñeta, como de algo que aparece en el humor gráfico, como una cosa que es un toquecito y nos deja ahí como entre pensando, riendo y por dentro queriendo llorar, como alguno describió por ahí, por las redes. Creo que ese es un poco el combo de lo que logré. Es decir, insisto con esto, yo no estaba filmando para hacer esto. Me parece que eso es un detalle fundamental. Sé que suena medio intrincado cuando uno lo dice, bueno, ¿por qué estaba haciendo? Y bueno, es como que filmar en algunos casos, probablemente para los que venimos del documental, es más común entender esto. Es un dispositivo muy abierto y hay que estar preparado para decir, bueno, yo vine a buscar esto, esto no está sucediendo exactamente, pero está pasando esto a otro. Y uno se adapta, se reinterpreta, se reconfigura y cambia de alguna manera la puesta en escena, la puesta de cámara, la luz, el sonido, lo que sea, y se entrega a algo que los personajes están con muchas más ganas de entregar. Ese es un poco el espíritu de los convencidos. Sí, totalmente. Me parece que ahí también está la clave, esto de estar atento a lo que está pasando. Porque en general vamos con un librito y nos cuesta corrernos de eso. Y ahí nos cuesta el diálogo. Y por eso creo que lo que se generan son los debates casi monólogos. Porque no estamos escuchando al otro. Y estar atento al otro y estar atento a esa escucha también te pone en un lugar en el que estas cosas te suceden delante de la cámara y la podés registrar. Claro. Viste, por ejemplo, no sé si vos haces terapia, pero viste que a veces que vos estás hablando en terapia y tu analista no te contesta. Y es difícil que en una conversación de amigos uno se quede callado como dando un espacio de silencio para la mínima reflexión. Uno tiende a llenar un poco todos los espacios. Y eso es lo que creo que a mí me interesa mucho la manera en la que los símbolos, los significados aparecen espontáneamente en las conversaciones. Creo que presto mucha atención a eso. Por eso un poco la idea de esta película que me viene acompañando hace tiempo con el formato de cortometraje o de sketch porque tampoco sabría si son cortos exactamente. Me viene acompañando y es un poco esta idea de indagar sobre lo fugaz de la disconversación o del hablar y la dificultad de escucharnos, de prestar atención a lo que dice el otro. Y como decís vos en este episodio donde se habla de abusos, ver lo inesperado de cómo puede aparecer un tema de la nada y cómo se lo trata. ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa? ¿Qué involucramiento hay de esos cuerpos con eso que se está diciendo? Por a mí una cantidad de cosas que me parece que aparecen ahí que me parecen interesantes desde los discursivos. Sí, totalmente. Digo, las disputas que pueden ser entre familiares de pensar el populismo, digo, pero pensándolo desde el sentido común que trata la mayoría, desde un lugar académico o este lugar de pensar en cómo voy a hacer dinero y a la vez ni siquiera estar pensándose en dónde se está. Porque decir, digo, esto te genera un montón de plata y pero vos pensás dónde estás ahora para vender esto que estás vendiendo o lo que tiene que ver con los otros dos episodios que tiene que ver con qué nos pasa con el cine que nos lleva a repensarnos de alguna manera a nosotros como en nuestras individualidades, en nuestros conceptos, en nuestros prejuicios, en nuestras éticas, cómo el cine de alguna manera también nos cuenta y en eso que nos cuenta nos genera discutir o posicionarnos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Ahí dijiste una palabra clave que es lo individual. Me parece que si hay alguna línea que atraviesa todos los episodios, es como prima lo individual por sobre alguna especie de colectivo. Esta urgencia individual, creo que en todos los episodios aparecen muchos problemas o inquietudes por la plata, por lo económico, ya sea por la urgencia, por la historia o por el análisis de una película, pero hay algo de lo económico muy presente en la realidad de todos y ahí se ve con claridad una interpretación de la historia en donde pareciera que lo individual le gana a lo colectivo. Es difícil que haya, o por lo menos yo no vi en esto que filmé, reflexiones colectivas o como una salida solidaria, entre comillas, por decirlo, de alguna discusión por sobre la fuerza individual del argumento para mí y lo que yo viví, lo que me pasó y a veces hasta incluso con una moral distinta de lo que vos haces con vos, con los demás. Eso es como un poco lo que va como esta licuadora de temas que capaz que cuando salís te dejan un poco mareado porque bueno, decís ¿qué vi? ¿qué escuché? Creo que esta clave de lo individual es lo que un poco también me interesaba proponer. Cómo está tan presente, tan difícil de... Están de nuestra época, ¿no? Sí, y que se ve desde la representación y que se ve desde el lugar en el que uno como espectador se puede sentir representado en esos no actores que están hablando como hablamos nosotros en nuestras reuniones cotidianas. Pero lo que pasa es que es muy difícil salirse de uno para verse. Entonces tenemos la posibilidad de que el cine nos muestre cómo estaríamos hablando si estuviéramos ahí en ese lugar. Pero es como hablamos cotidianamente también, ¿no? Sí, y vos fíjate, me quedé pensando en esta reflexión. Nosotros estamos por entrar ahora en un proceso electoral donde después de mucho tiempo pareciera que la idea de libertad se reconfiguró de una manera tal en donde el individuo es la libertad, ¿no es cierto? Y todo está... Está ya, forma parte del sentido común que esa es la libertad y eso como que no era tan así. Y hace 20 años que pegó una vuelta y ahora volvemos a estar en ese paradigma y creo que hay algo de estas conversaciones que van captando un poco el espíritu de la época y creo que eso es lo interesante que queda como una pieza una muestra de algo que está ahí porque como decías los personajes no son famosos no son conocidos entonces nosotros podemos vernos más reflejados todavía porque no es que es una representación en gente que está como en un sistema de representación hegemónico por decirlo así Así que eso me pareció muy interesante para pensar nuestra realidad y creo que estos personajes tienen mucho para decirnos a nosotros mismos Totalmente, totalmente Martín, ¿tenés ahí donde la gente puede ir a ver los convencidos? Bueno, mira, por ahora estamos en el Cine Gomont vamos a estar hasta el miércoles a las 20.30 horas en la sala 2 ahora voy a ir para allá a ver esta función de sábado pero en simultáneo también está disponible en la plataforma de Cinear Play va a estar también durante toda esta semana de estreno hay una sala que la están dando también en Palomar en el Cine Teatro Helios y creo que por ahora ninguna otra más cuando sepamos lo vamos a ir comunicando Bueno, pero hay opciones hay opciones para nuestros oyentes para que se acerquen a ver a los convencidos a verlos y a vernos en ese convencimiento con signo de pregunta atrás me gusta por ahí un poco más Martín, como siempre un gusto hablar con vos muchas gracias por este tiempo acá con Cine Filio Gracias por la invitación un placer como siempre y que tengan un gran programa Hasta luego Vamos a nuestro tercer tema musical en este caso es de un estreno que se viene el estreno que se viene es el live action de La Sirenita y el tema es Part of Your World Look at this stuff Isn't it neat Wouldn't you think